¿Qué son los principales retos que podemos encontrar en el mercado laboral? Los principales retos que podemos encontrar en el mercado laboral diría que es, sobre todo, el desajuste entre la oferta y la demanda. A nivel cuantitativo, es decir, hay mucha más oferta de empleo que candidatos en este momento, y también a nivel cualitativo, es decir, que los candidatos que son necesarios ahora en el mercado laboral no hacen ese match con las cualificaciones y las formaciones que están arrojando las universidades o los centros de formación en este momento. Un candidato puede potenciar su valor diferencial, primero, tomando conciencia de lo importante que es, sobre todo en cuanto hablamos de redes sociales por el alcance que tiene. El siguiente paso sería dedicarle tiempo y construir esa identidad que imagen quiere proyectar al mercado laboral. Y, por último, poner en acción esos planes que ha llevado a cabo. Si tuviera que aconsejar para adaptarse a este mercado tan digital, sería súmate al carro. Esto es imparable, la digitalización ha llegado para quedarse y, oye, cambia tu mindset un poco de pasividad y yo me adapto al cambio a un poco más proactividad y yo genero cambio. Este ciclo sobre empleo ha intentado poner en conexión el mundo teórico académico con el mundo laboral práctico. Y para cualquiera que esté desarrollándose o tenga inquietud en moverse a nivel profesional, lo que le diría es que no pierda de vista que es un entorno cambiante, que lo que hoy sirve mañana no sirve, que se necesita muchísima flexibilidad, reaprendizaje y no solo ser capaz de adaptarse, sino ser capaces de generar cambio. ¡Gracias!